hola qué tal amigos cómo están bienvenidos bueno como ven allí vamos a hablar de los cuatro jinetes del apocalipsis vamos a ver cuál es la verdad de todo esto cuál es la interpretación más correcta porque hay algo de confusión en este tema bueno hay muchos que creen que esto es algo místico religioso sobrenatural que van a aparecer cuatro jinetes literalmente al final del tiempo con unos personajes ahí montados con carabelas con cosas feas pero no cuando se habla de el apocalipsis de profecías sabemos que son símbolos símbolos que invitan a la interpretación símbolos de sucesos señales que van a ocurrir en un tiempo espacio específico y eso lo vamos a estar aclarando y también la confusión que hay con el caballo blanco el primer jinete blanco que algunos dicen que es el cristo que es el anticristo eso lo vamos a dilucidar el día de hoy vamos a hablar entonces de esta profecía y vamos a compararla con un par de profecías más para que veamos que tienen relación y que bueno la interpretación de esto no es muy complicado los cuatro jinetes del apocalipsis estos están como ya sabemos en el libro de revelaciones el último libro del nuevo testamento y estos jinetes representan las catástrofes que el profeta juan en patmos presagió para el fin del tiempo en la escena bíblica apocalipsis en el capítulo 6 del versículo 1 al 17 ahí es donde está todo el relato de los cuatro jinetes ahí se dice que dios sostiene una sentencia que está cerrada con siete sellos los cuatro jinetes se manifiestan cuando se le otorga el cordero de dios a jesucristo en esta interpretación la potestad de abrirlo cuando se abren se comienzan a abrir los sellos los cuatro primeros van surgiendo cada uno de estos jinetes aunque la aparición de los jinetes de estos caballos es breve en la biblia su estudio e interpretación ha tenido gran repercusión en la literatura y el arte cristiano por todo lo que personifican el primer caballo es blanco el segundo es rojo el tercero es negro y el cuarto sería pálido o un amarillento no vamos con el primer jinete y su caballo blanco aquí está la cita que dice lo siguiente ya saben desde el capítulo 6 ahí está todo este relato y vi cuando el cordero abrió el primer sello de los siete sellos cuando se abre el primer sello en el relato del apocalipsis aparece el primer jinete el caballo blanco y oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno ven mire y hay allí un caballo blanco el que lo montaba tenía un arco y le dieron una corona salió venciendo y para vencer el primer jinete es el que ha causado más debates y distintas interpretaciones pues es imagen de conquista y victoria pero se discute quién es verdaderamente el color blanco es símbolo de justicia aunque lleva un arco para extender la palabra de dios al parecer por la fuerza porque el arco pues es un armamento de guerra no se utilizó y se ha utilizado desde la antigüedad en la antigüedad se decía que era la personificación de cristo que vendrá a acabar con el mal en el mundo la corona representa la autoridad de su reino y el caballo blanco su pureza esta es la forma de entenderlo también por teólogos modernos como w hendrickson o alfred loisi esta es digamos que una de las interpretaciones más aceptadas dentro del mundo religioso y de personas que hacen investigaciones del libro de apocalipsis de que el caballo blanco es el cristo pero llama la atención porque tiene un arco como un símbolo del conflicto del enfrentamiento de imponer algo como de conquista no salió venciendo y para vencer pero se dice que bueno el color blanco es de pureza la corona del reino jesucristo bueno se le dan varias interpretaciones a estos símbolos y es el que más genera debate porque no está claro es decir cuando el apocalipsis lo describe no es tan claro como los otros tres que dan poco lugar a interpretaciones porque los otros tres bueno hablan de catástrofes de situaciones complejas pero lo dice muy claro en este pues da lugar algún tipo de confusión y esto es lo que precisamente nos ayuda a entender quién es por esa confusión esa dualidad esa esos símbolos no de aparente justicia y todo esto que describe el apocalipsis nos ayuda a entender quién es realmente este jinete el caballo blanco que incluso como dice acá hay otros estudiosos que encuentran inapropiada la interpretación de que este jinete es el cristo pues ven como contradicción la aparición de jesucristo antes de la manifestación de los demás jinetes es decir que los jinetes están describiendo unos eventos catastróficos que según el orden del cumplimiento de esta profecía pues sucederían antes de la segunda venida de jesucristo entonces cómo va a aparecer antes de que todo esto acontezca es lo que a muchos no les cuadra ya que aparecería antes de los demás jinetes que sería el rojo de la guerra el negro del hambre y el pálido de la muerte teólogos como de busi señalan que este jinete era el ángel de la guerra pues todavía faltaban calamidades antes de la venida de cristo hay otros estudiosos de la biblia como de jeremia que vinculan al jinete del caballo blanco con el anticristo sugiere que éste se presentará en la tierra como un imitador de jesús y conquistará con falsos testimonios el corazón de muchos pero esto sólo será al comienzo de una gran tribulación y esta desde mi punto de vista es la interpretación que tiene más sentido el primer caballo el jinete el caballo blanco es el anticristo no es el cristo y por qué compagino más con esta interpretación porque tiene la mayor lógica y el mayor sentido yo también he pensado sobre todas las primeras veces que estudié esta profecía que podía ser el cristo pero luego profundizando un poco más viendo otras investigaciones pude darme cuenta de que no de que no es el cristo sino el anticristo empezando porque el anticristo como dice ahí será un imitador del cristo y el anticristo comenzará a aparecer al comienzo de los acontecimientos de lo que religiosamente conocen como la gran tribulación o los conflictos bélicos la apostasía es decir los eventos más fuertes a nivel del mundo que las profecías describen este personaje el anticristo comenzará a aparecer antes de que todo eso se inicie y por qué aparecerá antes porque él es el que precisamente va a solucionar muchos de esos eventos que se van a dar como el tercer conflicto bélico mundial entonces él se va mostrando desde antes está ahí al conflicto y luego él llega y lo pacifica entonces dice que el jinete blanco salió venciendo y para vencer tenía una corona la corona representa el poder no los reyes los poderes del mundo y el anticristo lo que va a hacer es gobernar en su orden del mundo él estará en el trono como dice un mensaje también en el nuevo testamento que se sentará en el trono de dios como dios haciéndose pasar por dios porque cuando esté el tercer templo y él esté sentado allí la gente creerá que él es el mesías el enviado de dios porque estará sentado en el trono del supuesto dios verdadero de la humanidad pero bueno ya sabemos toda la farsa que hay en esto entonces él aprovechará esa falsa imagen del mesías para presentarse como un ser benevolente de ahí es donde está el símbolo del blanco no el caballo blanco que es una falsa pureza que es una falsa justicia y además tiene el arco que es un símbolo de enfrentamiento porque este personaje si bien en una parte de su reinado se va a mostrar como muy bondadoso va a traer muchos conflictos a la humanidad entonces esa es la interpretación que de mi punto de vista tiene más sentido y ahora cuando comparemos con un par de profecías más nos vamos a dar cuenta que cobra más fuerza esa interpretación vamos con el segundo jinete y su caballo rojo cuando abrió el segundo sello oía el segundo ser viviente que decía ven salió otro caballo color de fuego y el que lo montaba le permitieron arrebatar la paz a la tierra y hacer que se enfrentasen unos con otros a éste le dieron una gran espada entonces vemos que los caballos van teniendo un orden cronológico que está relacionado con el mismo orden cronológico entre comillas que las profecías señalan de cómo van a suceder los acontecimientos es decir el falso mesías aparece primero pero aún no se muestra como ese líder mundial simplemente comienza a hacer algunas apariciones en la escena global como asesor de los presidentes de las grandes potencias teniendo y ganando aceptación y poder entonces una vez aparece este personaje estalla el conflicto bélico mundial quizás ese conflicto mundial sea una de las señales de la aparición del anticristo es lo más probable y en este relato de los cuatro jinetes también se le da el mismo orden primero aparece el jinete del caballo blanco e inmediatamente después viene el enfrentamiento mundial que es el el caballo rojo ese segundo jinete es conocido como el jinete de la guerra este representa la destrucción y las desdichas traídas por la violencia en el fin de los tiempos la gran espada simboliza el poder que tiene para hacer daño y el color rojo de su caballo negro traducido en algunas versiones de la biblia como color fuego habla de la ferocidad de los conflictos aquí armamento termonuclear y bueno todo lo que ya sabemos que las potencias se están preparando para enfrentarse por última vez el tercer jinete es el del caballo negro cuando abrió el tercer sello oía el tercero de los seres vivientes que decía ven mire y había otro caballo negro el que lo montaba tenía en su mano una balanza luego y como una voz de medio de los cuatro vivientes que dijo un denario por un kilo de trigo un denario por tres kilos de cebada pero no toques el aceite ni el vino el tercer jinete se asocia al hambre a la escasez no la balanza representa que todo se medirá pues se interpreta que habrá escasez de alimentos lo que además traerá consigo aumentos en los precios de los cereales esenciales la voz que se escucha en estos versículos sin embargo hace entender que la hambruna no afectará a los ricos pues bienes como el aceite y el vino seguirán disponibles más algunas personas ni siquiera los podrán tocar es evidente lo que este jinete representa de hecho lo decía ahorita no los demás jinetes dan poco lugar a dudas o interpretaciones extrañas porque son muy claros en lo que van a traer para el mundo no el primero es el enfrentamiento bélico dice se le permite arrebatar de la tierra la paz y hacer que se enfrenten unos con otros eso está totalmente claro y el negro precisamente describe una escasez de alimentos un encarecimiento de algunos productos bueno una balanza que va midiendo los productos y muestra un mundo lleno de hambre y esto es derivado precisamente del conflicto bélico que desata el caballo rojo que a su vez estalló por la presencia en el mundo del caballo blanco o el anticristo vemos cómo van en secuencia y luego de esto está el cuarto jinete que es el caballo pálido o amarillento y cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven mire y aquí un caballo pálido el que lo montaba tenía por nombre muerte y el hades le seguía se le dio potestad sobre la cuarta parte del mundo para matar con espada hambre y con las fieras de la tierra este bueno se interpreta principalmente como la muerte en sí pero este caballo podría estar representando algún tipo de armamento de destrucción masiva porque ese color pálido o amarillento como se traduce en algunas biblias podría estar representando la radiación del armamento termonuclear que se utilizará en medio del conflicto bélico mundial entonces vemos el orden no aparece el anticristo en su primera etapa se desata el enfrentamiento mundial en medio de eso habrá grandes hambrunas y escasez y además se sabe que en ese tercer enfrentamiento se lanzará armamento termonuclear de los más potentes que se han utilizado en tiempos modernos entonces eso podría estar representando el color pálido al color amarillento la radiación la muerte que va a traer esto y también podría estar asociado a enfermedades ese color pálido de la piel también asociado a grandes epidemias o pandemias enfermedades que se podrían desatar en ese tiempo que también es algo que está anunciado no quizás armas biológicas podría ser perfectamente ambas no como la radiación y algún tipo de armamento que genere grandes pestes a nivel mundial el cuarto jinete es nombrado de modo explícito la muerte además este es el único que va acompañado los intérpretes de esta alegoría indican que según el relato de juan de patmos buena parte del planeta sufrirá pestes hambre y violencia hacia el final de los tiempos el caballo pálido en algunas traducciones bíblicas es descrito como un caballo amarillento esto porque el color en el texto griego original es bueno hay una palabra y que no se entiende color que los antiguos griegos usaban para hablar de la piel de los enfermos entonces puede tener relación con enfermedad con la radiación pero lo cierto es que tiene que ver con el fallecimiento de una cuarta parte de la humanidad o tres cuartas partes de la humanidad como dicen muchas otras profecías esto está relacionado con el estallido del tercer enfrentamiento mundial aquí lo que se está relatando de estos cuatro caballos es cómo se va a desenvolver este enfrentamiento global la llegada del anticristo en su etapa inicial cuando comienza a aparecer el estallido del enfrentamiento el hambre y la escasez que genera y posibles armas biológicas con pestes enfermedades y también la radiación de armamento termonuclear esto es lo que se desata cuando se abren los primeros cuatro sellos que menciona el apocalipsis comienzan a cabalgar sobre el mundo estos jinetes ahora estos jinetes de alguna u otra forma o en alguna dimensión del cumplimiento de esta profecía ya han estado cabalgando porque si hablamos por ejemplo de conflictos bélicos pues ya están hace mucho tiempo en el mundo el tema de la escasez el hambre armas nucleares bueno ya todo eso está en el mundo el plan para traer al anticristo al caballo blanco eso también está se está moviendo desde hace bastante tiempo es decir esos caballos han comenzado a cabalgar desde hace tiempo pero la manifestación final o el cumplimiento final de esta profecía en sí es cuando estalle definitivamente el enfrentamiento mundial si eso llega a estallar es porque antes ya apareció el caballo blanco y luego vendrán los demás jinetes el del hambre y el color y el de color amarillento ahora para entender más esto vamos con otra profecía este cuadro muy interesante que encontré por acá que tiene que ver con la relación que tiene la profecía de mateo 24 con los jinetes del apocalipsis en mateo 24 nos dice en el versículo 5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán y según esta interpretación esto está relacionado con el engaño religioso sería la primera tendencia que aparecerá inmediatamente después de que cristo dejara la tierra cristo sería falsamente representado y esto engañaría a muchos vemos a cristo en el capítulo 19 en el verdadero caballo blanco que ahorita lo vamos a mencionar pero llevando una espada en lugar de un arco y una espada si representa como armamento la justicia la verdad y la justicia esos son los símbolos de la espada que incluso en el apocalipsis 19 también se menciona no que ese jinete con justicia juzga y pelea en cambio el otro caballo lleva otra arma que también es un arma que se utiliza para el enfrentamiento pero en este caso no lo utiliza para la justicia y para la verdad porque dice salió venciendo y para vencer comienza a conquistar el mundo hasta lograr ese orden mundial que va a ser dirigido por el anticristo este es el falso cristo luego tenemos el versículo 6 de mateo 24 y dice y oiréis de guerras y rumores de guerras pero aún no es el fin y hacia el versículo 7 dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y esto está relacionado con el caballo vermejo o rojo que es el que tiene la espada que quita la paz de la tierra y haciendo que los seres humanos se enfrenten unos a otros esto representa muy sencillo interpretarlo los conflictos bélicos que están ocurriendo en todo el mundo desde que cristo se fue el planeta sin embargo los enfrentamientos entre grandes naciones y reinos se incrementarán en el tiempo del fin esto está relacionado con el estallido del enfrentamiento mundial por tercera vez recuerden que han habido dos en el siglo pasado y el tercero será el peor de todos también en mateo 24 se habla de hambres y de pestes no habrá pestes y esto está relacionado con el caballo amarillo y es el jinete llamado muerte no las pestes estarían relacionados con eso también enfermedades a gran escala epidemias y pandemias se incrementan alrededor del mundo debido a los conflictos y al hambre y por último está hambres también mateo 24 menciona que habrá hambre por varias partes del mundo y esto está ligado al caballo negro y al jinete con una balanza para pesar los escasos suministros alimenticios que habrá en ese momento el hambre causada principalmente por sequías y los conflictos se incrementarán cuando el mundo se acerque al fin ahí está todas las señales que muestra mateo 24 están relacionadas directamente con esos cuatro jinetes y es muy fácil de entender que básicamente los cuatro jinetes están relacionados con el estallido del tercer enfrentamiento bélico mundial cuando eso esté sucediendo sobre la tierra ahí es donde estará el cumplimiento pleno de los cuatro jinetes del apocalipsis eso es todo digamos que esa es la interpretación más exacta o más bien es donde podemos ubicar exactamente cuando se está cumpliendo esa profecía cuando usted ve allá las potencias dándose bala tirándose armas de destrucción masiva y vemos el efecto del hambre de las pestes la enfermedad que todo esto genera ahí están cabalgando de manera definitiva los cuatro jinetes del apocalipsis no es más y si eso está sucediendo es porque ya el jinete blanco está por ahí esperando el momento luego de él mismo haber encendido el conflicto bélico él mismo va a traer la pacificación o la solución y cuando él pare esto la gente lo verá como el rey del mundo y ya se podrá sentar en el trono de las naciones salió venciendo y para vencer en su trono del mundo ese es el plan la estratagema que tiene el anticristo y que tiene que ver con los cuatro jinetes los cuatro jinetes son la manifestación del programa oscuro sobre la tierra esto no tiene nada que ver con el cristo ni con jesús en estos cuatro jinetes no hay luz no hay justicia en ellos el verdadero jinete blanco el que sí representa la fuerza del cristo es el del capítulo 19 de apocalipsis que ahora lo vamos a ver y ese jinete blanco está acá el jinete del caballo blanco este sí está relacionado con la segunda venida o la justicia luz o con la fuerza del cristo manifestándose en el planeta tierra veamos que tiene grandes diferencias con ese primer caballo blanco que describe apocalipsis 6 dice acá entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea ya aquí comienzan a ver varios símbolos que están alejados de ese primer caballo blanco si vemos el primer caballo blanco se describe con unas características mucho más básicas y que están relacionadas con la conquista con la colonización con los conflictos de ahí la corona y el arco sale venciendo y para vencer pero este caballo blanco se describe con otras condiciones dice que el que lo monta el jinete de este es fiel y verdadero el otro el primer jinete de apocalipsis 6 es una copia de este jinete blanco ese caballo blanco es una copia no es fiel y verdadero es el falso mesías es el falso cristo entonces este es la manifestación del fiel y verdadero y dice con justicia juzga y pelea de ahí donde está la espada que les decía ahorita de justicia y verdad o verdad y justicia sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo vemos que la diferencia entre un jinete y otro es bastante grande aquí ya se describe con más características y sobre todo símbolos o características relacionados con la justicia no con conquistas ni con enfrentamiento de potencias ni armamento nuclear como se describe el desarrollo de los jinetes anteriores aquí se está hablando de otro acontecimiento que viene después de todo lo que el anticristo va a ser en la tierra este jinete estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos entonces este jinete además de que obviamente es el verdadero y de unas condiciones diferentes no viene solo viene con un ejército de caballos blancos también y dice que ese tono de blanco es como lino finísimo blanco y limpio el otro simplemente es un caballo blanco es decir es un blanco normal es un blanco con apariencia de pureza de justicia pero no es así la verdadera justicia está representado en los vestidos de lino finísimo blanco y limpio es decir es como un blanco más reluciente más puro de su boca sal una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro entonces vemos que aquí el arma que porta es diferente a la del primero que tiene un arco y la única utilidad o la única función que se le pone a este jinete es sale venciendo y para vencer no como en una lucha en una conquista en apoderarse no de algún reino por eso también tiene la corona en este caso el arma que tiene este jinete sale de su boca con la condición no es que la tenga en la mano como un arma convencional como las espadas convencionales como la que tiene el segundo jinete que es rojo que también tiene una espada pero esta espada es para quitar la paz de la tierra esta espada de este jinete dice que es para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del dios todopoderoso entonces esta es la espada de justicia estos son símbolos no vayamos a creer en esa imagen sacrosanta religiosa que va a venir un caballo blanco literal con un señor ahí montado y que va a salir una espada literal de la boca y viene un ejército de caballitos blancos también flotando en el cielo olvidémonos de eso que eso no va a ocurrir así yo en otros vídeos he explicado qué significa este símbolo no en una de las interpretaciones todos estos símbolos que muestra el caballo blanco les voy a poner ese vídeo por aquí para que repasen ese estudio que hicimos donde relacionamos este evento todos estos símbolos con lo que en diversas profecías se dice sobre el espíritu de dios que será derramado sobre toda carne ese espíritu de dios está relacionado con el verbo y el verbo está relacionado con la luz y la fuente de luz que tiene este sistema solar y este planeta tierra es el sol por lo tanto esto que dice ahí el verbo de dios que es la vida y que es la luz como dice el capítulo 1 de juan está relacionado con el sol la energía que proviene de los universos la luz que penetra el planeta tierra procede de nuestro sol es decir que si nosotros analizamos esto está describiendo al sol por eso dice por acá que sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza muchas diademas las diademas son como unos arcos como la como la corona solar no y dentro de su corona tiene esas diademas esas eyecciones de masa coronal entonces aquí se estaría describiendo en una dimensión de la interpretación de esta profecía a nuestro sol del sol en gran parte procede la justicia que va a mover al planeta tierra y como dice acá es una espada aguda que penetra el planeta que penetra las naciones y here las naciones y que son las naciones la humanidad las naciones están conformadas de seres humanos entonces esa espada penetra la tierra y se sabe que el sol con sus rayos penetra todas las dimensiones de la tierra tanto la física la energética la espiritual y hay unas partículas que científicamente se conocen como los neutrinos que a cada instante están atravesando el planeta tierra atraviesan las plantas los animales a nosotros ahora mismo en este momento están atravesando por nuestro cuerpo y esos neutrinos son cristales de conciencia es decir son memorias que proceden del sol que buscan impulsar la condición natural de la creación que habita este planeta tierra por eso dice que es una espada que penetra o hiere a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el vino del furor de la ira del dios todopoderoso entonces cuando habla de la ira se está refiriendo a la manifestación de la justicia al final del tiempo porque gracias a esa actividad solar a ese máximo solar el sol ha ido sincronizando el planeta y va a llegar un momento donde los cimientos del planeta se van a mover por completo todos los elementos se van a purificar se van a mover con bastante fuerza y eso es lo que aquí se escribe como la ira el desatar de la justicia y bueno cuando eso sucede aquí no va a quedar ni anticristo ni órdenes mundiales ni ejércitos ni poderes que controlan al mundo esa es la destrucción total pero una destrucción que está dirigida hacia ese programa oscuro no como tal hacia la humanidad terrestre a menos que usted quiera estar pegado a esos poderes y obviamente pues ahí reciba parte de esa de esa manifestación de la justicia y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores bueno si hablamos del sol el sol es el astro rey del sistema solar es quien lidera quien dirige la orquesta de los acontecimientos que suceden en los planetas como la tierra entonces el sol va marcando las eras de los planetas va marcando los tiempos va marcando los ciclos en un sistema solar es el rey de rey y señor de señores entonces usted compare estudia esta profecía compárenla con el sol y se dará cuenta que aquí está hablando de la justicia que va a ser dirigida por la luz verbo de nuestro sol también en otros apartados del apocalipsis se habla de un ángel que surge del sol y que trae la justicia bueno hay varios apartados que podemos recordar y que usted puede utilizar para sustentar la interpretación de este pasaje que precisamente está hablando de nuestro sol en una de las interpretaciones por supuesto entonces ese sería el verdadero jinete blanco esto si no es la copia que sería el primer jinete aquí ya es la manifestación de la justicia verdadera pero vamos con otra profecía que es la profecía de los nueve tiempos y aquí vamos a ver una relación también directa entre la manifestación de estos cuatro jinetes y los acontecimientos de ese tiempo compulso bueno aquí resalté los acontecimientos que están relacionados con la manifestación del símbolo de los jinetes que habla apocalipsis entonces vamos a ver porque también están más o menos en el mismo orden en el octavo tiempo de esta profecía de los nueve tiempos dictada por los pleyadinos a enrique castillo dice lo siguiente no nuevos preparativos de destrucción las armas están volando entonces aquí ya se vislumbra un escenario de bueno de conflicto ya inminente y dice que aparece un falso líder que tiene poder el mundo le da su autorización aquí todavía no es conocido como el el rey del mundo el cristo o el falso cristo más bien aquí todavía no tiene esa connotación qué connotación tiene aquí es un falso líder es decir está liderando procesos de las potencias de las naciones puede ser un consejero político una persona con bastante elocuencia se ha ganado como dice acá la autorización mundial aquí es donde la profecía apocalipsis dice que aparece el jinete blanco y sale venciendo y para vencer y tiene una corona el mundo le da su autorización el falso líder tiene poder tiene el arco y la corona para mandar la piel amarilla el pacto no respeto y aquí es donde se desata el caballo rojo sus ejércitos barren al enemigo lanzan la cápsula los hombres quedan consumidos el mundo está mudo se derriten los ejércitos como plomo fundido es la sorpresa es la temida arma letal sus carnes caerán y antes de quebrar la rodilla estarán muertos entonces aquí bueno hay dos jinetes en uno está el rojo que es el que inicia el conflicto bélico y también aquí se ve la manifestación del amarillo que podría ser la radiación podría ser la radiación de las armas termonucleares y aquí se ven cuando dice se derriten los ejércitos como el plomo fundido y esto porque porque lanzan la cápsula y los hombres quedan consumidos sus carnes caerán antes de quebrar la rodilla estarán muertos qué arma puede hacer esto bueno un arma de destrucción masiva no hay más estas son las armas que estos señores tienen todas las potencias para cuando esto se desate pues comenzar a lanzarlas y esto es lo que va a destruir tres cuartas partes de la humanidad que es lo que ese caballo amarillo también describe y aquí está el tema del hambre no el alimento dice el cóndor al águila el alimento le dará las tierras del sur el sustento enviarán entonces esta acción del cóndor al águila aquí en símbolos está refiriendo a américa latina que es el cóndor y el águila que es américa del norte y por qué américa latina le tiene que enviar alimento a américa del norte bueno primero porque sabemos que américa latina es una expensa de alimentos a nivel mundial por todos los pisos térmicos las semillas los alimentos pues en una riqueza de la naturaleza que tenemos aquí impresionante que nos coloca en un puesto privilegiado en un marco de conflicto mundial porque américa latina no será el escenario del enfrentamiento afortunadamente afortunadamente no será así y aquí se podrá desarrollar el alimento el sustento no solamente para la supervivencia de las personas que viven aquí y de las que se logren preparar sino también la posibilidad de enviar ese sustento y ese alimento a quienes más los necesiten y por qué américa del norte porque eeuu va a estar involucrado en en el enfrentamiento mundial no le quepa duda entonces van a necesitar alimento y esto está relacionado con el caballo negro de la escasez que comenzará a surgir a nivel mundial escasez de recursos de alimentación enfermedades bueno todo lo que ya hemos hablado y por acá más adelante nos dice momento propicio para infundir temor y retomar el poder esto ya es finalizando el conflicto bélico dice que esa retoma del poder no durará mucho tiempo y aquí es cuando comienza una etapa final del gobierno del anticristo ya en la cima del mundo y veamos por qué porque se firma el pacto que finaliza el enfrentamiento mundial y esto conduce al mundo a manos del falso emmanuel aquí ya es el anticristo ya en su en su trono no porque logró pacificar a las naciones logró solucionar los problemas que estábamos teniendo y ahí es donde trae el nuevo orden mundial y el mundo lo comenzará a ver como dice ahí como el emmanuel el enviado el dios con nosotros el cristo ese es el caballo blanco que salió venciendo y para vencer y ahí venció a nivel de lo que es el mundo dice la lucha es de poder a poder los espiritualistas lo saben el impostor está ahora en la cumbre del trono y ahí está el símbolo el código cuál es el código impostor el que se hace pasar por jesús o por el cristo está en la cumbre del trono en su tercer templo los hombres le han dado su voto y han aprobado su mandato enseña con perfidia falsas enseñanzas y trae al mundo su anhelada paz todo es aparente es el pacto de paz que trae el anticristo para solucionar la batalla que han tenido las potencias con armamento nuclear entonces se entiende porque la gente lo va a ver como un salvador y yo lo entiendo imagínense el sufrimiento que va a haber en medio del conflicto mundial la escasez las enfermedades el hambre la desesperación el dolor que es lo que va a querer la gente que eso termine que esa agonía termine y si llega alguien y la logra solucionar lo van a aplaudir y él lo va a hacer bien porque él lo va a ver iniciado o va a influir para que esto estalle como dice apocalipsis salió venciendo y luego lo pacifica y se monta en la cumbre del del mundo y para vencer venciendo y para vencer con su corona con su arco y con su aparente color blanco el falso emmanuel dice además que no durará mucho ese regocijo familiar el mundo conocerá de nuevo el error ese engaño al que habrá sido sometida la humanidad por creer que ese jinete blanco realmente era el cristo pero no es un impostor un engañador un imitador de la manifestación real de lo que se conoce como la segunda avenida ahora cuando hablamos del verdadero jinete blanco cuáles son los símbolos de su manifestación aquí está porque recuerden el jinete blanco no es un hombrecito montado en un caballo que va a venir es la manifestación de la justicia lo hablamos ahorita relacionándolo con el sol y está por acá dice ha llegado el momento escrito desde mucho tiempo a la tierra ha dictado su última palabra babilonia muerto este es el mundo la mentira y la falacia púrpura acaba de morir la falsa iglesia fulminada cayó los poderes del mundo comienzan a destruirse la tierra entera se mueve aquí comienza la justicia definitiva se oscurecen las nubes en súbito cambio el sol se oculta el curso terrestre está roto y sin rumbo sus ejes se aflojan atlas rompe sus rodillas el mundo se gira en vueltas contrarias es el toque de la trompeta final el ángel derrama su furia y se hunden los hombres en la sombra de la muerte ha terminado las estructuras cabochornaban al mundo ideologías conceptos y sistemas políticos llegan a su fin quedan enterrados para siempre ha concluido el autoritarismo y el poder personal en un día y una noche ha cambiado el dibujo del cielo los sobrevivientes abandonan los uniformes y la guerra es cambiada por el atuendo civil y aquí la tierra se mueve de una forma que no queda en pie absolutamente nada de las estructuras del mundo aquí lo acaba de escribir el preparador está aquí ha reencarnado para entregar el limpio saber es él hablará con la voz del espíritu y un nuevo periodo será esto es un hombre este sí es un hombre que va a llegar que va a preparar a esa humanidad para que esté lista para ese nuevo tiempo se dice o se interpreta que este es el mismo espíritu que en otro tiempo se conoció como juan el bautista por eso aquí se le llama el preparador juan fue el preparador de la primera avenida y juan debe ser el preparador de la segunda avenida es un hombre que aparecerá un hombre de las estrellas por supuesto porque habrá muchos por ahí que dirán no yo soy juan o el otro por allá no yo soy juan no estos personajes no se andan con esas pendejadas diciendo que juan o que no es juan simplemente va a encarnar aquí si es que ya no está encarnado por ahí seguramente y estará esperando el momento para aparecer y va a preparar a los seres humanos que supervivan en ese momento para el tiempo venidero para un tiempo pletórico donde ese viejo hombre plagado de vicios debe dejar de existir y para eso necesitamos una preparación extra porque si nosotros vamos a ir haciendo un trabajo interior unas condiciones de transformación internas pero no es suficiente entonces necesitamos una ayuda un empujoncito y desde la jerarquía de la luz se envía a un mensajero o se enviará un mensajero para comenzar esa preparación aquí lo dice el preparador está aquí ha reencarnado era juan en otro tiempo para entregar el limpio saber es él hablará con la voz del espíritu y un nuevo periodo será se abrió por fin el camino para la paz duradera se obtuvo por fin la libertad es el tiempo para la preparación para el que ha de venir ahí se inicia la preparación para lo que viene para lo que se conoce como segunda venida su promesa quedó sellada y es ahora el momento en que se cumplirá está por llegar es él el señalado de los tiempos en él se cumplen todas las profecías muchos lo verán llegar pero el día el justo momento lo sabe sólo uno nosotros confiamos en él así que en esa última etapa comienza la preparación para el que ha de venir la manifestación de la segunda venida en un tiempo distinto en un planeta distinto donde ya todos los poderes oscuros desaparecieron para siempre es el final de estos acontecimientos el final del anticristo el final de los conflictos bélicos el final de la manipulación al hombre el final de todo el mal que se instauró en la tierra desde hace miles de años y a partir de ahí comienza un tiempo de luz un tiempo regido por las leyes del espíritu un tiempo donde comenzará a gestarse una nueva humanidad que se habrá preparado para vivir en ese nuevo planeta y continuar dentro de ese plan de evolución y de ascenso espiritual en el que humanidades como nosotros como la terrestre estamos transitando pero que ya sin esos poderes oscuros ese proceso de ascenso será mucho más rápido será mucho más fácil y mucho más llevadero y esto es la manifestación del verdadero jinete blanco el otro ya desapareció es el impostor o el falso emmanuel y esa es la realidad de los cuatro jinetes del apocalipsis el orden cronológico y en el momento en que esta profecía se cumplirá exactamente y espero que con esta reflexión pues haya quedado un poco más claro esto es una propuesta de interpretación ustedes por supuesto la pueden tomar o la pueden dejar ya sus opiniones me las dejarán ahí en los comentarios esto es un tema que me habían pedido bastante y quise traerlo porque me parece muy interesante aclarar algunos puntos de esta profecía y lo enlace con las otras profecías para que entendamos que esto no es cuento de la biblia porque dicen nada pero esa profecía bíblica la biblia está manipulada eso es falso no no es falso si usted compara con otras profecías se da cuenta que está escribiendo lo mismo solo que en el apocalipsis le coloco unos símbolos llamados los jinetes pero en otras profecías no le colocan jinetes sino simplemente describen los acontecimientos como tal así que por eso hice el enlace así que no es más por el día de hoy por ahí estaré leyendo sus opiniones si este vídeo le gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima